¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y hoy con el empate de la Juventus en Monte Carlo 0 a 0 con el Mónaco, ya le había ganado 1 a 0 en Turín, ya están los cuatro clasificados. Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid y la Juventus. Tres de los equipos que están clasificados van primero en sus ligas. Bayern Múnich, Barcelona y Juventus. Real Madrid es el segundo en España. Faltaría el de Inglaterra, pero el Chelsea no clasificó. El próximo viernes será el sorteo. No es que las llaves ya están determinadas. ¿Quién le tocará el Bayern Múnich? ¿Quién le tocará el Real Madrid? Muy parejos los cuatro. El viernes determinaremos qué llave se van a jugar. El 5 y el 6 de mayo, semifinales de ida. El 12 y el 13 de mayo, semifinales de vuelta para determinar al finalista que va a jugar el 6 de junio en Berlín.